¿Qué hubieras sido? Si antes te hubieras conocido Seguramente Estarías bailando hasta conmigo No como míos, sino como otra cosa Usted cerca me pone peligrosa Por un besito hago cualquier cosa La novia suya me pone celosa Y aunque es hermosa No te voy a tratar como yo No te voy a besar como yo No estás tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo yo Hoy estás andando con ella Pero después tal vez no ¿Qué hubieras sido? ¿Qué hubieras sido? ¿Qué hubieras sido? You, 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 you ¿Qué hubieras sido? Yanlu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!